Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director del portal parainmigrantes.info. Bueno, ya se acercan las fechas de Navidad y, como sabéis, todos los años en esta época de Navideña, en estas vacaciones navideñas, para los que tengáis vacaciones navideñas, hay una novedad importante en cuanto al tema de las autorizaciones de regreso, ¿de acuerdo? Si estáis en proceso de renovación de vuestra tarjeta de residencia, porque la tarjeta ya está caducada, o durante el tiempo de estas fechas navideñas vais a viajar y la tarjeta se va a caducar, es importante que, bueno, en estos casos normalmente lo que se hace es pedir la autorización de regreso para poder regresar a España, ¿de acuerdo? Con esa tarjeta caducada en proceso de renovación o porque nos haya caducado mientras estábamos fuera de España. Pues bien, en estos casos, en la Navidad normalmente, y en este caso hasta el día 14 de enero, si no recuerdo mal, o el 13 de enero, hay un periodo en el cual no es obligatorio pedir esta autorización de regreso, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el viaje no lo hagamos por avión. Si hacemos un viaje por avión, siempre es obligatorio pedir la autorización de regreso. Pero si vamos a hacer una salida a España, o por ejemplo a Marruecos, en el ferry, o vamos a salir a otro país en coche, ¿de acuerdo? O en tren, en estos casos no hace falta en este periodo de tiempo, ahora hasta mediados de enero no hace falta la autorización de regreso, ¿de acuerdo? Simplemente viajaremos con el justificante de que estamos en proceso de renovación de esta tarjeta. Bien, es importante tenerlo en cuenta porque muchos de vosotros vais corriendo a las oficinas, a las comisarías de policía a pedir la autorización de regreso, saturáis la oficina con las colas, las citas, etc. Y muchas veces no hace falta esta autorización de regreso, salvo que vayáis a viajar por avión, ¿ok? En los demás casos, si estéis en proceso de renovación de la tarjeta, no es necesario pedir la autorización de regreso. Bastará, repito, con el pasaporte, con la tarjeta caducada y el resguardo, ¿vale? El resguardo sellado de que habéis iniciado el proceso de renovación o que estáis esperando el resguardo este de la huella de la tarjeta, ¿ok? Venga, si vais a viajar, pues nada, felices fiestas y con esta advertencia de que no hace falta la autorización para viajes en los que no se vaya en avión. En los que se vaya en avión, sí hace falta autorización de regreso, ¿ok? ¡Gracias!